Bienvenidos, les habla Jairo Alonso Vargas de Sinergia Emprendedores Y en esta ocasión vamos a hablar sobre si 4Lite es una estafa Realmente no podemos hablar de que 4Lite sea una estafa Pero lo que podemos confirmar es que 4Lite es una compañía de comercialización de la red Lo que comúnmente he llamado un MLM o multinivel También conocido como Network Marketing Que viene manejando productos que se centran en la salud O en el sector de la salud Si usted está buscando en este momento Es porque lo más seguro es que esté interesado de esta oportunidad de negocio Basado en el hogar o uno de los reclamos Si es que observó que 4Lite es un fraude De cualquier manera es probable que haya oído hablar de la controversia acerca de si 4Lite es una estafa Y quiere llegar al fondo de ella Y eso es exactamente lo que intento de pronto realizar en este artículo ¿Pero qué es 4Lite? Pues la mayor parte de las personas piensan que son hierbas naturales y vitaminas Pero realmente los factores de transferencia en realidad consisten De organismos moleculares pequeños que proporcionan nutrición provisional Pero no es una solución a largo plazo para un sistema inmunológico equilibrado 4Lite presenta un producto de Transfer Factor Plus Que puede aumentar la actividad de las células NK a sistemas inmunes ¿Por qué 4Lite es importante para usted? Lo que hemos observado es que a través de nuestras vidas nos enfrentamos a muchos problemas de salud Cuando estamos en la edad infantil Cuando estamos pequeños pensamos que somos invencibles Pero a medida que vamos creciendo y nos vamos haciendo mayores Sobre los años 30 y 40 comenzamos a enfrentar retos de salud que nosotros no conocíamos Nos damos cuenta que somos vulnerables A medida que pasan los años Después de la quinta, sexta y séptima década de la vida Las cosas no son Son una espiral cuesta abajo ¿Por qué si no nos cuidamos ahora? Y debido a nuestros excesos Nuestro sistema inmunológico se puede ver gravemente devastado Por lo tanto no podemos hablar de que el Transfer Factor Es un fraude Porque está comprobado que este te da la oportunidad de apoyar el sistema inmunológico Y su salud vuelve a alturas increíbles ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas consiguen solamente una vez la varicela? Se vea que una vez que has tenido una enfermedad como la varicela Este virus se almacena en la memoria de su sistema inmunológico Y esta pequeña molécula de la memoria se llama Transfer Factor Y es la que lo mantendrá fuera de peligro Actualmente las compañías farmacéuticas comercializan las drogas que se han sometido a ensayos clínicos No podemos decir que el Transfer Factor es un fraude Pero tampoco es una droga Realmente es uno de los mejores suplementos nutricionales Es bueno recordar que los productos de Forlight Transfer Factor Tienen su fundamento en un estudio avanzado y científico de los productos del sistema inmunológico Los productos de Forlight Transfer Factor han sido muy elogiados Y han reunido mucha notariedad Recordemos que por siempre ha existido polémica con la salud y el bienestar Sin embargo los productos de Forlight han sido universalmente bien recibidos y revisados Por lo tanto si usted está preocupado acerca de este aspecto le informo que ya puede descansar Es bueno recordar que los distribuidores de Forlight en todo el mundo comparten esta ciencia Estos productos te brindan la oportunidad de lograr el éxito financiero Con todas aquellas personas que quieren disfrutar de los beneficios de un muy buen estilo de vida saludable Y de un muy buen ingreso remunerado Te recuerdo que te hablo Jairo Vargas de Sinergia Emprendedores Espero que te haya gustado esta información Y si te gustó pues que la compartas con tus amigos en Facebook o Twitter Adicional a eso te voy a dejar un link aquí abajo para que puedas encontrar más información Muchas gracias ¡Gracias!